El nuevo teléfono estará disponible a partir de este 21 de septiembre para Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Japón, Hong Kong y Singapur. Se añadirán 100 países más para su disponibilidad en diciembre, incluyendo México. Por su parte, iOS 6 saldrá el próximo 19 de septiembre y los equipos que soportarán el nuevo sistema operativo móvil serán iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod Touch cuarta generación, iPad 2 y el nuevo iPad. Las actualizaciones del iOS 6 serán gratuitas como ya es costumbre. ¡Suscríbete!